La oficina técnica llega en la mañana, llega en la mañana, se surbe su cafecito. ¿Cuál es la visión de la oficina técnica? Oscar los seis, ¿cuál es la visión de la oficina técnica? ¿O qué es una oficina técnica de futuro? Atento con esto. El oficina técnica de obras, esto es como metamorfosis. El oficina técnica de obras siempre, siempre, siempre va a terminar siendo la fábrica de adicionales. Esa es una ley de las constructoras. Tú partes como oficina técnica de obras y terminas siendo la fábrica de adicionales. Porque tu misión, una vez que el proyecto ya agarró vuelo y ya está funcionando, tu misión como oficina técnica es sacar adicionales por donde pueda ir. O sea, te inventás adicionales, da lo mismo si la ITO lo aprueba o lo rechaza. Tú te lo inventás. La cosa es sacar plata. Entonces, súper clave ese punto que tú te tienes que transformar en una fábrica adicionales. ¿Y cómo se hace eso? ¿Se hace la noche o la mañana? No. Tú cada vez que llegues a tu oficina, en la mañana, empieza, acuérdate, a ver, ¿dónde puedo sacar adicionales? Empieza a buscarle la quinta pata del proyecto. Cada vez que hagáis un plano, date cuenta de algún error. Y ese error, anótala. Hácete una planillita adicionales y los vayas anotando. Por último, anótalos encabezados nomás. Por ejemplo, diferencia de altura, el pilar eje 3 con B. Anotáis el título. Y después, cuando tengáis tiempo, si es que lo tenéis, porque la oficina técnica trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche, en algunos proyectos, si es que tenéis el tiempo, después lo vais desarrollando. Y así vais a encontrar una recachada adicionales. Ahora, ¿qué es lo favorable de trabajar ese sobretiempo? Lo favorable es que de arriba te van a empezar a mirar con mejores ojos. De arriba van a entender de que no eres un cintor que llega a la oficina, hace su pega, se va para la casa. Van a entender que hay una persona en el equipo que tiene la visión de gerencia, que tiene la visión de ganar plata. Porque en realidad, insisto, la construcción es para ganar plata. Pero hay gente que es muy cómoda, que es muy queada. Entonces, ¿qué pasa con esos viejos? Duran repoco en las pegas. Porque al final uno como jefatura los mira y dice, no, este cabrón no está ni motivado. Este buen viene acá, sí trabaja, sí hace su pega. Pero no da el siguiente paso. Que cuando uno trabaja en una oficina técnica, muchachos, o tú haces tu pega, o tú haces el siguiente paso. Los que hacen su pega duran súper poco. Pero tú me ibas a decir, Cristian, pero si es sobrehumano, lo sé. Pero es que así funciona la construcción. En la construcción, si tú haces tu pega, soy uno más. Pero si querías ascender, querías pasar a mi estador, querías pasar de mi estador a sus gerentes, tenés que llegar al siguiente paso. Tenés que mostrarte. Y uno, como se muestra acá, no se muestra hablando más, no se muestra dando mejores comentarios, no se muestra peleando con los viejos. Se muestra con peguita. Y lo que más interesa acá, muchachos, son las lucas. Entonces, mientras más despierto sea la oficina técnica de obra, mientras más guayas, mientras más plata ayuda a cobrar, de arriba, compadre, ese va a ser mejor visto. Y yo te aseguro que ese es el que va a ir subiendo con el tiempo. El otro, olvídate, el otro se va a acabar la obra y luego lo va a mandar para la casa. O le van a buscar postura en otra obra, y así lo tienen rotando, lo tienen dando vuelta. ¿Vale? Esos datos es clave. Así que, futuro adicionales. Mañana cuando lleguen a su obra, al tiro, saquen una libretita y empiecen a anotar adicionales. Después se lo pasan al gesto. Oye, pasa esto, pasa esto otro. Y te aseguro que van a empezar a mirar con otros ojos. Pasemos al tema de los controles de documentos. Miren, copia controlada de los planos. En la oficina técnica tiene una cualidad. Y en la oficina técnica de obra, la gran cualidad, muchachos, es que es súper ordenadito. De hecho, en alguna empresa, prefieren que las oficinas técnicas sean mujeres. Sí, como lo... Y no estoy diciendo que mujeres y hombres, no. Prefieren que sean mujeres. Porque, una, las mujeres tienen mayor capacidad de elefante. Tienen mejor memoria de elefante que el hombre. Y tú, bueno, me ha pasado con algunas colegas de oficinas técnicas de obra. No sé si la ha pasado a ustedes. Yo les pregunto, ¿tú te acuerdas que el año pasado mandamos una RDI? ¿Y de qué era? No, era la modificación de la loza piso cielo del 7. Esto es verdad. Y me contestó, sí me acuerdo. Eso fue en agosto. ¿Qué? Fue como que en agosto. Entonces, no sé si me pasa a mí o le pasará a varios. Pero yo no tengo ese control de tiempo de cuándo pasaron las cosas. Que a lo más uno tiene su bitácora. O su listado de documentos que le ayudan a uno a reflejar la memoria. Pero, digamos que, no sé cómo será la hasta ahí. Pero, según yo, las mujeres tienen mayor capacidad de retención. Si no me creen, pregúntenle a su polola nomás cuántas veces se ha enojado con usted. Y te la va a dar con ta. Entonces, eso es súper clave. Entonces, todo lo que tiene que ver con control de documentos, hay una parte que se llama control de planos. O copias controladas de planos. A ti, a ti, como oficina técnica de obra, la inspección técnica, por contrato, generalmente te va a pasar dos copias, dos copias de cada plano. Bueno, dos copias de cálculo, de arquitectura, de sanitario, de electricidad, de corrientes débiles, de lo que tenga el proyecto, te va a pasar dos copias. Y esas dos copias, generalmente, te las van a pasar timbradas. Y ahora, y también te las van a pasar en digital. Entonces, tú recibes esas copias, una copia va a quedar en, se mete a quedar en la sala de reuniones, y la otra copia que da para control o archivo de la oficina técnica. En la oficina técnica. Y cuando empecemos a sacar planos para terreno, generalmente uno manda a plantear esos planos, no son los mismos planos que te pasa a la HITO. Pero aquí viene la clave, tienen que ser copias controladas. Yo tengo que tener claridad de qué plano saqué a terreno. Y si a mí, la HITO, me manda una nueva versión del plano, por ejemplo, la reedición dos, yo primero lo tengo que anotar en mi estado plano, que lo vamos a ver un ratito más, y cuando lleve ese plano a terreno, tengo que recuperar el otro. Y esta es la flojera del chileno, porque el chileno dice, manda el plano a terreno nuevo. Y el otro, ni importa, se perdió. No. Tengo que recuperar ese plano, porque si no lo recupero, ¿qué pasa si el subcontrato en Fierradura arma un muro con un plano diferente, con otra especificación, hasta atrás a ver Nicolás, y ahí me quedó la escoba a mí, porque cuando la HITO se dé cuenta que el muro está mal hecho, y la HITO después se dé cuenta que el plano que ocuparon no era el que correspondía, ¿a qué manera buscar? Alcalidad, al género de terreno, no, van a ir a buscar al que hace las copias controladas, y ese salió de oficina técnica. Entonces, por eso es súper importante que las copias controladas de los proyectos, ustedes tengan claridad, siempre, amigos que trabajen en la oficina técnica de obra, cada papelito que ustedes dan a otra persona, tiene que tener registro. Y esto es una palabra clave que a mí cuando me la decía en una escritura, siempre me decía esta palabra, y a mí no me gustaba. Pero ahora, ya creo que ya la entiendo y ya la asumo. Trazabilidad. me cargaba esa palabra. Siempre me decía, Cristian, ¿dónde está la trazabilidad? Cristian, ¿dónde está la trazabilidad? Y yo como que, ay, la palabra, me tiene chato. Claro, pero eso era cuando trabajaba en la oficina técnica de obra. Pero después, cuando uno va creciendo en la construcción, y soy el jefe de la oficina técnica de obra, uno dice, hoy está buena la palabra. Entonces, le decía al de abajo, trazabilidad. Pero, ahí entendí lo importante, si al final lo único que me decían, Cristian, necesito tener el hilo. Es como cuando ahora hablan del COID, por lo menos en el COID no funcionó la trazabilidad, pero en obras, sí funciona. Tú tienes que saber cuándo te llegó un plano y cuándo despachaste ese plano terreno. Y tienes que dejar registro. ¿Recuperaste el plano anterior? ¿Qué pasó con el plano anterior? Porque también puede ser que el plano anterior lo rompieron. Entonces, tu trazabilidad es decir, el plano lo rompieron. Listo. Copia controlada del plano. También tienes que tener control de las RDI. Ahora, todo esto es un formato en Excel, digamos que aquí no estamos inventando errores. Control de las RDI. ¿Cuántas RDI tienes emitidas? ¿Cuántas RDI tienes respondidas? Aquí viene la pregunta anterior. Cristian, pero yo no sé lo que es una RDI. Sí, bueno, una RDI es una SDA. Ay, soy buena onda. ¿Qué es eso entonces? SDA, solicitud de aclaración, RDI, requerimiento de información. Apuntan a lo mismo. Básicamente, esto es un documento que efectúa la constructora, o sea, la oficina técnica, para hacerle una consulta al mandante. Por ejemplo, digamos que en el proyecto la pintura de una sala, la pintura de la sala multiuso del edificio, no está definida. O en su defecto, sí está definida, pero no está en el mercado, que es lo que pasa mucho ahora. ¿Qué es lo que hace la constructora? ¿Ustedes creen que el administrador pesca el teléfono, llama al arquitecto, le dice, oye, ¿no está la pintura? Si hay mobiliaria y constructora, sí, pasa eso. Pero si son diferentes, habría que gestionar una RDI, que es un documento formal, ¿cierto? Donde hay un problema, donde hay una posible solución, y donde el mandante básicamente te responde. Y ahí tú le preguntas, estimado Juanito Pérez, no se encuentra la pintura especificada en los proyectos, se propone tal y tal y tal. Y ahí el mandante te responde, mira, ocupa este color, tanto, tanto, tanto. Pero esa es la formalidad, y este dato también es clave. La respuesta que te den de la RDI, la respuesta de la RDI que te den, tú la imprimes y la corcheteas al plano. Anda, anda al tiro a tu sala de reunión, pescáis la RDI, la corcheteáis. Y cada vez que te llegue un planito, te llegue un croquis o una ficha, generalmente muchos de los proyectitos trabajan con fichas, que en vez de imprimirte un plano entero o nuevo, te mandan un detalle, que se llama ficha. Imprimir la ficha, compadre, le poní tu timbre y la corchetear ahí en el plano. Porque si no, después es re difícil, si tenís 200 fichas, ¿cómo te vas a acordar de qué ficha es, de qué parte o de ese sector? La solución para eso, muchachos, que a mí me funcionó mucho, era imprimir la cuestión y corcheteársela al plano. Santo remedio. cada vez que hay reunión de coordinación, oye, ojo que este plano tiene esta ficha, tiene esta modificación. porque si tú haces la reunión y no tienes conciencia de las fichas que llegaron, te vas a mandar un cóndoro porque tú no te vas a acordar. El jefe de terreno con suerte la va a ver, pero no la ha visto porque él todavía no llega ahí. El emigrador de obra es para ti porque no pega a él. Entonces, rayo con la suma, la responsabilidad de la oficina técnica. Súper clarito con las RDI. ¿Cuáles tengo emitidas? ¿Cuáles me respondieron? Y lo importante, hay que aprender a hinchar. Si yo mando una RDI, no me la pueden responder en una semana. Ya, la idea es que la RDI me la respondan rapidito. Y si la ITO no la gestiona rapidito, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En reunión de obra, cuando estemos ahí hablando de uno de los temas que se hagan en reunión de obra, es RDI. Ahí acusar al tiro. Oye, sé que yo mandé una RDI la semana pasada y el ITO me va a responder. Pa, tapita. Y ahí el ITO con la manzabena, porque te lo tiraste en reunión de obra. Pero tienen que gritar, porque si no gritan, después los va a pillar el tiempo y el que le va a llegar son ustedes. Otro punto importante de control de documentos son los hormigones. El tema de control de hormigones, de muestreo de hormigones, de muestras móviles, es un tema normativo. ¿Ya? Cada vez que nosotros saquemos una muestra de hormigón, cada vez que nosotros llegue el camión a obra, ¿cierto? de mía en el cono, que ese es un tema, voy a hacer ensayo de hormigón. Cada X cantidad de cubos que me lo dice cálculo, yo voy a hacer ensayo. Voy a contratar un laboratorio, por ejemplo, a Lidia. También tengo que coordinar esa pega. Yo como oficina técnica, nadie más la va a coordinar. Yo sé que hay que pedir hormigón. Oye, hoy día estamos haciendo, no sé, hormigón de fundaciones, hormigón de pilares, hormigón de muros, es lo mismo. Cada X cantidad de cubos, digamos, cada 50, yo tengo que tomar una muestra. Entonces, yo tengo que coordinarme con el Lidia, o con alguna otra empresa, oye, por favor, necesito que me muestra, vengan a tomar muestras para compresión. Coordino el día, obviamente, esto tiene que ser coordinado con el jif de terreno, porque tiene que haber, tiene que llegar hormigón a la obra. Los gallos vienen, toman sus muestras, llenan las probetas y se van. Después yo tengo que estar pendiente de que me llegue, acuerde que son tres muestras, el primer rompimiento a los siete días, y los otros dos rompimientos a los veintiocho días, como mínimo, porque puede ser veintinueve, treinta, esos son los rangos mínimos. Yo tengo que estar preocupado de ese control, tengo que estar preocupado de pedir el rompimiento a los siete días, y tengo que estar preocupado también de los veintiocho días. Una persona que es desordenada, y esto se lo digo con mucho cariño, no sirve a oficina técnica. Una persona que no es capaz de organizarse sola, no sirve a oficina técnica. De hecho, ni siquiera perder el tiempo. Si alguien es desordenado y quiere ir a Oscar Pega, tenéis dos opciones. O tomáis mis palabras y aprendí a ser ordenado, o lamentablemente no voy a durar mucho, pero porque de arriba van a ver que no tienen las competencias. Cuando uno valora a una oficina técnica bueno, es por su memoria y es por su capacidad de trabajo ultra bajo presión. Ultra. Porque la oficina técnica, ya lo dije, es donde converge todo. La oficina técnica llega a preguntarle cosas al hito, llega a preguntarle cosas al administrador de obra, llega a preguntarle cosas al trazador, preguntarle cosas al subcontrato, lo están bombardeando por todos lados. Y este gallo igual tiene que ser bien inteligente porque tiene que saber responderle a todo. él no se enfoca en una pura materia, se enfoca en todas las materias. Entonces, la oficina técnica de obra es buena, de hecho, yo conozco a uno súper bueno, que lo admiro a arte, que se llama Marcelo Engueta, que de hecho trabaja acá en CVEA capacitación con nosotros. A Marcelo yo lo conocí cuando estábamos haciendo la clínica Bupa Santiago, proyecto de 3 millones de UF, de 240 mil metros cuadrados, o sea, es una mole que está hecha en la florida, y este hombre era oficina técnica de obra ahí. Ni te encargo toda la información que veía. Es tan bueno que ahora es oficina técnica de obra de otro hospital en el sur, en Quillón, ¿cachai? Del proyecto, ese proyecto lleva como 4 o 5 años, y ahí está Toparía. ¿Y por qué está ahí? Porque el gallo es bueno, ¿cachai? Entonces, es bien pronto, ahí uno se da cuenta también, porque si tú veí en los últimos, no sé, por 9 años, el Marcelo lleva dos obras, dos obras en 9 años, y uno puede decir, ah, pero si no tiene nada de experiencia, pero ese gallo ya tiene como 500 mil metros cuadrados en óvula hospitalaria, pues, cualquiera quisiera se me trae 100 metros cuadrados, entonces, ese es un dato súper clave y súper importante, ya, control, 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 la oficina técnica de obra tiene que tener controlada toda la información. Y aquí, es un formato tipo, ya, por ejemplo, este es un listado plano, que la oficina técnica de obra, cada vez que le llega un archivo, tiene que centralizarlo acá, y al final, ¿qué es lo que uno centraliza acá? Es fácil, muchachos, es simplemente identificar qué proyecto es, ahí, por ejemplo, tengo un ejemplo, tengo, mira, llegó la lámina 1, ¿qué tiene? Arquitectura del piso tanto, está en papelón digital, ¿cuándo se emitió el plano? Eso aparece en la viñeta, ¿qué versión tiene el plano? Eso también aparece en la viñeta. ¿Cuál es la modificación? Se ajusta, trazado, tabique, diagonal, núcleo, la fecha es lo que yo lo recibí, y observaciones, ¿ya? Bueno, ese es el formato de observación, ehito, pero ahí podría ser observaciones constructores, todo el cuento. Y aquí viene la gracia, Christian, ¿qué pasa si llega a otro plano y anula ese plano? Los planos no se pueden borrar, entonces, lo que uno hace, por lo menos en este formato, uno lo que va haciendo, lo va exponiendo hacia arriba, por eso dice A, B, C en la versión, y las nulas, tú las vas dejando rojas, y siempre vas dejando por encima la versión, la última versión, sáquenle un pantallazo para que hagan esto en su casa, para que no se lo olvide. Siempre se coloca el plano vigente, y cuando llega un plano que lo actualiza o una ficha o un documento, porque el listado plano es genérico, tú lo pones por encima, y el antiguo tú lo pones en colorado. Entonces, cualquier persona que llegue a mirar estado plano va a entender qué cosas están nulas y qué cosas están vigentes. Entonces, eso es parte de la pega de la oficina técnica de obra, que se ve facilito, pero a veces las personas no las hacen todas, ¿ya? Entonces, es importante tener esa información. ¿Cómo vamos, Juan Carlos? Vamos, súper bien. ¿Te vas entiéndolo? Tengo un par de preguntas de los chiquillos. A ver, tíratela un poco para descansar un rato. Oye, le estoy dando tips, tips, pero bueno, como si fuéramos compañeros de pega chiquillos, ¿ah? ¿Vale en moto? ¿Ah? ¿Vale en moto? Es que es mucha información. Sí, es mucha información. Acá tengo una pregunta bien entretenida que la hizo Julio, no, a ver, Julio, bueno, ahí la hizo Julio. Dice, ¿Cómo encuentro adicionales en un contrato a suma alzada? ¿Cómo se encuentran adicionales? Fácil, Pum? Si tú lo que tienes, mira, los proyectos, los proyectos, ¿Cuál es la idea del BIM? La idea del BIM es bajar los imprevistos o las modificaciones extras. con los contratos subalzadas hechos por AutoCAD significa que la coordinación de especialidades no está pulida o no es fina. Alguien lo hizo nomás por separado. Entonces, tú miras un plano, por ejemplo, de cálculo y miras un plano, por ejemplo, de arquitectura y los superpones, vaya a ver el tiro de diferencia en alguna pasada o en algún chaf. Si miras un plano, por ejemplo, de terminaciones, digamos, terminaciones de tabiquería y miras el plano eléctrico y te fijás que los enchufes no están en el mismo punto, listo. Es simplemente tienes que comparar proyectos. Compara el proyecto 1 con el proyecto 2 y ahí te voy a dar cuenta de las diferencias. Esas diferencias van a producir neteos, o sea, que se anulen, van a producir aumento de obras o van a producir obras nuevas. Por ejemplo, digamos que en el clima hay un equipo split, no sé, de X cantidad, pero es muy pesado, entonces necesitas una estructura de cálculo. De hecho, en el plano de clima sale una estructura metálica y tú vayas al plano cálculo y esa estructura metálica no existe. Papita más loro, ¿qué cosa es? Adicional. Aquí todos los proyectos tienen que conversar uno con el otro, pero como generalmente están mal coordinados, no conversan. Entonces tú tienes que buscar dónde los proyectos no conversan el uno con el otro y donde no conversan es donde se producen los adicionales y las obras nuevas. Es así de simple. Busca las diferencias entre planos, entre proyectos. De ahí voy a encontrar varias. Un ejemplo, para terminar, algo tan simple. Fíjate la huella de la escalera, fíjate de qué tamaño son las huellas y fíjate si llevan gomas y si las gomas, por ejemplo, abarcan lo mismo que aparece en cálculo. A veces son detallitos súper tontos, ¿cachai? Que uno dice, pero ¿cómo no significó esto? No se fijan. De ahí van apareciendo los adicionales. Tenemos otra más, otra pregunta más aclaratoria, a ver si la responde. Dice, Cristina Pérez de Arce, dice, ¿qué es una EI más EII? No lo sé porque yo no hice ese archivo. Perfecto. Eso es un archivo. Eso venía de la propuesta. ¿Qué más tenemos? A ver. Esas son las preguntas que teníamos pendientes. Ya, vale, entonces, sigamos por acá matando porque nos queda todavía. Nos queda un rojo. Ya, RDI, como les estaba comentando, cuando uno hace una RDI, primero tiene que tener el formato. Si la constructora no tiene un formato, pide un formato a un amigo o algún colega, pero búscate un formato. Y lo importante es que ese formato es lo que tiene que tener. Obviamente, el nombre del proyecto, ¿cierto? ¿Qué especialidad es importante definir de qué especialidad estoy hablando? ¿De qué plano o de qué documento estoy hablando? ¿Cuándo la voy a emitir? ¿Cierto? ¿Cuál es su correlativo? Y, importante, informar cuál es el problema. ¿De qué se trata esto? Siempre cuando hablen del planteamiento del requerimiento de información es describir cuál es el problema. Pero aquí hay una clave. Siempre cuando ustedes, ojo con esto, porque esto es importante, siempre, cuando ustedes estiebran una RDI, voy a leer la que hice acá, a modo de ejemplo, en base a detalle de mudo, de albañilería, ta, 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 se solicita enviar detalle de fundación. Aquí, bueno, ¿qué estamos pidiendo? No hay detalle de fundación. Para amigos que me preguntó ¿cómo saco un adicional? Aquí hay un adicional, si no hay detalle, me va a llegar, hay que hacerlo. Ahora, siempre cuando ustedes redacten una RDI, y por favor, esto, grabáselo en su cabeza, muchachos, siempre se debe redactar, a modo que la responsabilidad jamás sea de nuestra empresa. Esto es como anti amigo, aunque tú tengáis la culpa, aunque la constructora se haya mandado al condoro, aunque la constructora no lo vio, jamás las RDI se redactan como que la constructora tiene la culpa. Siempre es el proyecto tiene la culpa, siempre es el mandante tiene la culpa, siempre es el proyecto que está malo. Jamás es solicito RDI porque constructora olvidó colocar ciertos fierros. No, porque si hay un tema legal después, si la constructora termina mal con el mandante y nos vamos a litigios, eso nos juega en contra a nosotros. Entonces, siempre las RDI tienen que estar redactadas, como dice ahí, nunca es culpa de la constructora. ¿Está claro esa parte, no? Nunca es culpa de la constructora, nunca. Ya, de hecho, los que trabajan en la oficina técnica saben nomás esa frase. La mayoría, no, nunca es culpa de la constructora. ¿Ya? Ahí ya estamos viendo un poco del cuadrito de control de hormigones. Ya, por ejemplo, tenemos la fecha, el número de la guía, ¿dónde se tiró el hormigón? Por ejemplo, muro a nivel eje 3, tanto, tanto, súper importantísimo. Cantidad de metros cúbicos, cantidad, porque acá tiraron 7 metros cúbicos, tipo de hormigón y el proveedor. ¿Dónde salió eso? Siempre llevar un control de los hormigones, siempre entender dónde se tiraron los hormigones. Y adicional a eso, también hay que llevar el control, como ya lo dije hace un ratito, de las muestras. ¿A qué guía se le hizo muestra? ¿A qué hormigón se le hizo muestra? ¿Dónde se colocó esa muestra? Los rompimientos, a los 7 y a los 28 días. Entonces, ¿ustedes creen que no es pega y llenar esta cuestión todos los días? Es N, pega y llenar esta cuestión. Si todos los días pasan, si todos los días se hormigona, hay N guías que ingresar. Por eso la oficina técnica siempre termina tarde. Porque tenés que ingresar toda esta pega manual. Aparte, la guía te la pasan en físico, no te la pasan en éxito. Entonces, tú tenés que estar llenando, 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 llenando. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta cuestión está un poquito obsoleta, porque hoy día los hormigones se miden en G, no en H. Pero para el meollo del asunto es lo mismo. Tienes que registrar todos los hormigones que se coloquen en obra. Subcontratos y adquisiciones. Ya. Los contratos de subcontratos y cuadro comparativo. Ya. ¿Qué es lo que se hace en esta pega? Una mala práctica de estudio de propuesta es tomar un proyecto, por ejemplo, el proyecto eléctrico, lo mandan a cotizar al alguien que les cotiza, se los devuelve y les dice si nos ganamos la pega, te doy la pega. Ta, tapita para el loro. Porque después cuando llega el administrador de obra y ya estamos en la obra, ¿qué hace el administrador de obra? Trabaja con el que le rentabilice más su negocio. Entonces, no necesariamente el mismo viejo de licitación de estudio de propuesta. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mandar a recotizar todo el proyecto. Mandamos a recotizar al viejo que nos ayudó en el estudio de propuesta y mandamos a recotizar a otras empresas. Y obviamente, así como el mandante y la constructora tienen un contrato, nosotros también tenemos que hacer un contrato a los subcontratos. Ahora, generalmente, si el contrato que hay entre el mandante y la constructora es fregado, el contrato que hay entre la constructora y el subcontrato es a muerte. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que las constructoras hacen quebrar a los pobres subcontratos? Bueno, eso es porque los contratos son tan cabrones que no hay espalda de subcontratos que aguante de repente que te paguen a noventa y a. Entonces, como bien cabrones tenemos subcontratos. Ahora, los contratos nosotros no lo hacemos. Los contratos vienen redactados por abogados especialistas en esta materia. Entonces, nosotros básicamente lo tenemos que pedir. Ahora, si la constructora es muy chica, ahí van a tener que arreglárselas como pueden, pero generalmente los contratos son parte integral del acuerdo. Lo otro tema es los cuadros comparativos. Si yo tengo un presupuesto eléctrico y tengo cinco cotizaciones, ¿cómo yo voy a saber cuál es la que más me favorece? Porque no se trata de costos, se trata de cuál es la que satisface de mejor manera mi necesidad. Entonces, a veces uno puede elegir incluso la más cara, pero para eso necesito hacer un cuadro comparativo. Y ahora, cuando hable con un subcontrato, ya que estamos hablando del tema del contrato, primero dejarle bien definido el plazo. Y si no ocupa el plazo, ¿qué pasa? Multa. Y multa hasta que lo reviente. ¿Qué considera el precio? ¿De qué se trata? No, mira, yo te voy a pagar tanto por hacer el cierre ahora, te pago tanto por kilo. Un dato clave para la oficina técnica de obra, siempre, siempre, siempre tienen que considerar un factor que si ustedes dejan el valor del fierro nominal por kilo normal entre el subterráneo y entre el piso de arriba, te aseguro que los viejos van a llegar, no sé, tres cuartos del edificio y se te van a ir. No te van a terminar el edificio. ¿Por qué? Porque la plata por kilo está en las fundaciones, en las fundaciones está el fierro grueso, arriba, el último piso ya está el fierrito más delgado, entonces no les conviene a los subcontratistas llegar hasta arriba. De hecho, les conviene echarse al pollo y irse a otro proyecto porque ganan más plata. Entonces, súper clave que sobre todo cuando se habla de firraura o de un proveedor, siempre tener la visión de cómo se distribuye la plata en el tiempo. Recuerden que un poco paso más atrás hablamos de los, cuando estamos hablando de estos cuatro factores que son importantes para la oficina técnica, es el cómo lo vamos a hacer y el tema de la planificación presupuestaria. Era el segundo punto, si no mal no recuerdo. Entonces, yo no les puedo hacer un subcontrato de fierro una cuestión por kilo. Ya, cómo se paga es súper clave que uno diga, mira, desde el piso tanto al piso tanto, te lo pago a tanto y desde aquí para arriba te lo pago a tanto, ¿cachai? Para tener más o menos indicadores para que cuando los viejos me terminen en el edificio o si no, se van. Así de simple. Las multas, y aquí es donde te los termináis matando. ¿Qué multas yo les voy a cobrar a los subcontratos? Y cuando se hacen los servicios, muchas veces, ¿y por qué se habla de esto de los subcontratos? Los subcontratos, algunos son muy volátiles. Las empresas en subcontratos generalmente todos los días se hace una empresa subcontrato y todos los días quiebra una empresa subcontrato. Yo tengo que medir ese, el funcionamiento de subcontrato. Entonces, ¿cuándo yo lo saco? Por ejemplo, si tenemos un contrato de enfierradura que ya se conoce todo el proyecto pero se manda mil patas o mil patos, hay que sacarlo o hay que pedir que el subcontrato cambie a los viejos o hay que cambiar al supervisor de la obra. Entonces, el cuándo prescindir es súper clave a la hora de definir si lo tengo que sacar o no. Porque pasa muchas veces que a veces sacaron sus contratos termina siendo más un problema que una solución y hay que hacer cierto ajuste. Y eso ajuste muchas veces o van por sacar a los viejos que son conflictivos o los más flojitos o por cambiar la dirección que está en la obra. El supervisor o el capatá o los viejos que tengan y ya con eso la cosa anda diferente. Pero todo eso tiene que quedar escrito en los contratos. Y como ya la estábamos hablando la segunda patita importante acá era el cuadro comparativo. Ahí tenemos un ejemplo por ejemplo la instalación de baldosas. Ya tengo diferentes elementos sea baldosas blanca baldosa gris y tengo diferentes empresas. Tengo la Trollway la ACONT y la RGS Ingeniería. Y en base a ese cuadro comparativo o esta estructura yo puedo hacer este análisis. Parto primero con el presupuesto de estudio de propuestas que es el cuadrito como rojito que está ahí. Eso es lo que había de presupuesto. Después lo que me cotizó la primera empresa la segunda empresa y la tercera empresa. Yo con esta información puedo hacer el cuadro comparativo yo lo hago pero arriba el administrador de obra o el el gerente de proyecto son los que cortan el queque son los que definen con quién trabajan. Eso es súper clave. Uno acá solamente hace la pega solamente hace el cuadro comparativo pero ojo hay que hacerlo y así porque si no después le van a tirar la oreja. Otro punto importante que también tiene que entender el tema del estado de pago y los adicionales. Cómo se prepara un estado de pago y cómo se hace la modificación de los contratos son cosas sumamente sumamente claves. Cuando uno hace un estado de pago o cuando uno va a preparar un estado de pago antes de hacer el archivo propiamente tal tiene que tener claridad de lo que va a cobrar. Entonces eso tiene que tener mucho con las cubicaciones de obra o con las cubicaciones que corresponden. Por ejemplo mira acá hay un estado de pago por enfriadoras de fundaciones hay una fabricación y una instalación son conceptos diferentes cuando uno fabrica uno entiende que los viejos hicieron un pilar pero el pilar está hecho por ejemplo está en el banco no está colocado pero ya cuando está instalado uno le llama a instalación por ejemplo hay una cantidad de presupuesto a un valor unitario cierto ya hay un ya hay un avance cuánto hemos avanzado de esa estructura cuánto es total a la fecha cuánto es total anterior cuánto es el presente entonces con toda esta información que uno va llenando cuadrito con cuadrito celdita con celdita uno ya puede ir preparando un estado de pago pero lo importante como dijimos siempre entender las cantidades cuántas son las cantidades de presupuesto cuántas son las cantidades reales como va a poder hacer bien esta información y si se fijan por este lado partamos por la parte roja que es la información del contrato ya eso es lo que yo quiero medir eso es lo que el mandante aprobó eso es lo que viene en el contrato ya donde tenemos el precio el precio unitario la cantidad de la unidad listo después la la línea azul que está al lado es la suma del periodo actual al menos en la anterior ahora Cristian eso es chino mandarín para mí ¿qué significa? cuando uno hace un estado de pago siempre hay columnas que son claves que es la columna del avance anterior que era mi presente de hecho como lo hicimos en el video el día de hoy el avance anterior es el actual o el presente del estado de pago anterior entonces básicamente esa información se trae y se cruza no repito el avance anterior era lo mismo que el avance presente en el estado de pago anterior entonces yo tengo que tener claridad de cuánto había antes cuánto es el presente estado de pago y cuánto es el avance a la fecha ¿ya? ahora esto técnicamente es una fórmula ¿ya? pero básicamente lo que uno hace es decir yo antes tenía 5 ahora ahora ejecuté 10 ¿cachai? entonces ¿cuál es mi delta? ¿cuál es mi diferencia? bueno en este caso aumenté 2 pero incluso puede ser hasta más simple yo antes podía decir que tenía 5 ahora ejecuté 2 entonces ¿raya para la suma cuánto tengo? 7 los estados de pago tienen una forma genérica o sea los estados de pago son casi iguales en todos lados no hay una variación ¿vale? pero si ahí tiene una ciencia si no está pago digamos que tampoco es tan simple que lo van a aprender en 2 minutos pero tiene un formato ya tiene un formato base pero la estructura siempre es la misma siempre van a encontrar un actual un anterior y un presente ¿vale? ya y después de hacer el estado de pago se van a encontrar con la carátula ¿qué es la carátula? Cristian estoy un poco mareado en el tema de la cuestión del estado de pago ya esto es importante porque cada vez que ustedes hagan una carátula o hagan un estado de pago ese estado de pago tiene una carátula y las carátulas siempre tienen que estar en común acuerdo con la inspección y con el mandante muchas veces pasa que el mandante a veces nos pasa sus carátulas entonces nosotros tenemos que entender de qué se trata esa carátula ahora fíjense acá siempre las carátulas tienen la información del contrato la fecha del contrato el monto de la oferta la retención es el anticipo siempre tienen el quién da el visto bueno o el quién firma generalmente se lo firma el administrador de obra y el desglose ¿cuál es el avance parcial? ¿cuánto es la retención? ¿cuánto es la evolución de anticipo? todos esos factores ahora raya para la suma para que esto sea más sencillo un estado de pago ¿qué es lo que mide? las obras ejecutadas a la fecha digamos que tú hiciste 10 unidades cada unidad vale 10 significa que en plata tienes 100.000 pesos ¿listo? y un estado de pago lo que hace es eso esos 100.000 pesos menos digamos 5 lucas de anticipo menos 5 lucas de retenciones raya para la suma ¿cuánto tienes? 90 entonces tú vas a cobrar 90 en palabras súper coloquiales eso es lo que hace el estado de pago ¿vale? toma tu ejecutado a la fecha menos las retenciones y cuánto tienes que cobrar cuando hablemos de modificaciones del contrato cuando hablemos de las modificaciones del contrato ¿qué nos vamos a contar? nos vamos a contar aumento o disminuciones aumento o disminuciones tiene relación con hay una partida del presupuesto cerámica hay que hacer más cerámica o hay que hacer menos cerámica eso es aumentos o disminuciones otro concepto que está acá es extraordinarias las extras son partidas que el mandante te pide que hagas pero que no aparecen en el presupuesto que no son parte del proyecto entonces tú las tienes que considerar como obras nuevas otro concepto sería modificaciones que es básicamente modificar modificar cierto alguna actividad o alguna partida para tener una mejora del proyecto por ejemplo el mandante dijo que van a ocupar pasto alfombra pero el pasto alfombra que colocaron era penquita era muy mala y la constructora dijo ¿sabes qué? ¿por qué no ocupamos este pasto mejor que está certificado en Alemania y funciona mucho mejor? entonces esa modificación mejoraba el proyecto y de esa mejora nace un aumento pero no partió como un aumento probablemente tal sino partió como una mejora o partió como una modificación ¿vale? ahora por último todas las modificaciones del contrato deben ser visadas por la inspección esto no es a gusto el consumidor y debidamente autorizado por el mandante todo cada que yo haga un aumento haga un extra o una modificación yo lo hago en mi formatito y volvemos volvemos aquí a lo mismo hay un formato para todos aquí la cuestión no anda en lote hago mi formato adicional le adjunto los cinco documentos de respaldo y ¿cuáles son los cinco documentos de respaldo Cristian? ¿cuáles son los cinco documentos de respaldo Juan Carlos? ¿cuáles son Cristian? como ley como ley anota saca anotarlo primero bueno digamos que son seis con la carátula la carátula la carátula la segunda hoja la segunda hoja es la aprobación aprobación del mandante o quien corresponda el planito achurado el planito achurado mandante planito achurado la cubicación cubicación el presupuesto o análisis presupuestario si corresponde ya creo que son cuatro con la carátula son cinco ya pero súper claro ustedes no pueden mandar la pura carátula tienen que mandar la carátula pero ajuntando los documentos de respaldo quien lo aprobó el planito achurado ¿cierto? la cubicación que es muy importante y la justificación del precio estoy seguro que me falta uno más pero no me acuerdo en este momento cuál es el ya pero si no nos sirve la idea si usted manda la pura carátula la inspección la va a mandar a freír monos ¿por qué? porque cuando el mandante le revise la pega al aito el mandante le va a decir lo mismo a laito oye ¿qué pasa con esta adicional? ¿tenía el respaldo? sí aquí está usted lo digamos usted por la jerarquía usted lo aprobó en reunión de obra aquí está el respaldo ya ¿y dónde está el comparativo entre el pleno anterior y el pleno actual? aquí está el planito achurado ¿revisaste las jubicaciones? sí aquí está revisada las jubicaciones están cuadraditas de hecho la constructora tenía más yo le bajé típica del litro ¿el precio está bien o no? sí el valor del contrato aquí está la justificación de los precios a él también se los van a decir por eso el litro también te lo va a exigir y el litro también te va a exigir que la que la que la adicional venga lo más clarito en cuanto al nombre del proyecto la descripción ¿cierto? y el presupuesto por ejemplo yo no puedo decir hago un adicional de obra por cambio de pintura a la puerta tiene que estar toda la historia de por qué se está cambiando el color de la puerta por qué se eligió ese color de la puerta cuánto cuesta cuánto se ubicó y quién lo aprobó ya entonces cuando haga una adicional tengan súper claro que tienen que presentar esos documentos porque si no la cosa no funciona ya preguntas preguntas vamos con las preguntitas antes de que sigas acá hay uno Saúl López hace la siguiente pregunta si hay disminuciones los gastos generales se disminuyen según el porcentaje de las partidas que van a disminución no no siempre y cuando algo en los contratos específicamente en las bases va a decir que para que un adicional porque así lo dice un adicional tenga derecho a pagar gastos generales y utilidades es cuando el porcentaje del monto o cuando el monto supera una X cantidad de presupuesto digamos que tu presupuesto es 20.000 200.000 ese presupuesto va a meditar gastos generales y utilidades cuando pase por ejemplo el 10% si pasáis ese margen ahí podéis tocar esas cosas si no lo pasas no lo tocas tu utilidad va a ser igual y tu gasto general va a ser igual no se va a modificar espero que se haya entendido es un tema que está implícito en las bases no esa pinta mía no esa pinta tuya esa pinta de cómo están redactados el contrato y las bases y generalmente es si afecta ese monto a una X cantidad que viene en el contrato ahí se modifica si no no se modifica vale Flavio Beligüen hace la siguiente pregunta puede en algunos casos ser responsabilidad del control de calidad llevar el control del hormigón va a depender de la estructura de la empresa hay empresas que tienen un eco que es un encargado de calidad de la obra hay otra empresa que tienen los PAC ¿cierto? que también son encargado de calidad de obra y ellos deberían llevar todos los registros de todos los registros de la obra cuanto a calidad los protocolos los planes de inspección los pies los registros fotográficos todo lo que tenga relación con calidad pero pasa algo al final todo se descentraliza en la oficina técnica de obra porque todo le tiene que informar a la oficina técnica de obra porque él también tiene que reportar y él canaliza la información él no va a ir a hacer el protocolo a terreno pero él sí tiene que saber qué protocolos se hicieron cuántos se hicieron y tiene que tener la data de cuántos errores hay y cuántos mejor hay dependiendo del tamaño de la obra básicamente es eso super y queda ahí la última pregunta que la hizo Bo Guajardo que se fue hace un ratito dice en la minería uno no puede generar RDIs incluyendo plata ¿aplica lo mismo en otras áreas? mira yo no he trabajado en minería así que no lo podría enchufar mucho por ahí pero las RDIs es un requerimiento de información ese requerimiento de información viene a que está claro en una pregunta pero a veces esa pregunta conlleva en segunda instancia un monto financiero porque yo podría por ejemplo podría decir hay una diferencia entre cálculo y arquitectura porque la cota de arquitectura de un muro es la más 10 metros y la cota de cálculo es la más 9 metros hay una diferencia o sea como yo hago subir cálculo porque generalmente la arquitectura la que termine mandando como lo hago subir yo con más hormigón y con más fierro y eso que genera esa RDI genera plata genera una adicional pero primero me tienen que responder primero me van a decir se solicita a la constructora extender el elemento un metro hacia arriba con tal detalle de estructura me van a mandar más fierro para refuerzo para reforzar esa área ¿cierto? y yo cuando me llegue la respuesta de esa RDI yo al tiro la anoto en mi cuadrito adicional y después la valorizo no es que yo le ponga el tiro a la plata la plata viene cuando me responden recién porque con la respuesta yo puedo valorizar la RDI acá pues construcción minería no sé super esas son las principales preguntas que están ahí los voy a abrir ya ¿cómo vamos chiquillos? se está aprendiendo ¿no? ¿qué me dicen en el chat? voy a abrir mi chat hoy bueno les mando un gran saludo y cariñoso a todas las personas que están conectadas de hecho hoy día es un sabor súper entretenido 705 personas son pocas veces las que hay tanta gente inscrita para los Wayne nosotros siempre hay como 400 personas 500 personas la típica las 500 personas pero 700 igual era harto así que igual ya partimos con un sabor súper contento bueno aquí me dicen que se están aprendiendo harto ¿o no? todo bien me dicen por ahí excelente todo ok si de gran ayuda bueno qué bueno que estén aprendiendo chiquillos me van a disculpar si de repente voy con un cohete como me dijo Juan Carlos pero si no fuera con el cohete iríamos recién la ppt al principio y lo bueno es que esta actividad queda grabada recuerden que se sube a la página web de cba capacitación.cl ahí lo pueden ver las veces que ustedes quieran y ponerle más atención a lo que están haciendo ahora si alguien tiene una pregunta adicional y de repente la pueda canalizar bueno ahí está Juan Carlos está la de ni los chiquillos sin ningún compromiso los pueden ayudar con una pregunta de hecho si me quieran hacer alguna a mí después le mandan una pregunta a Juan Carlos o la de ni le dicen no y si es que le voy a preguntar esto al Christian y no hay problema los contactos de ellos están en la página web en realidad trabajamos con ese concepto no hay ningún compromiso porque porque así somos si no nos haríamos buena gratitud ¿cuánta plata nos perdemos si cobraríamos todos los güeyes porque son buenos son buenos pero hay de todo hay cursos que son de pago hay cursos que son gratuitos lo importante es participar y mostrar contenido de valor ¿no? ¿sí o no Juan Carlos? sí, sí a pesar que a veces me retan les mando las invitaciones y me dicen oye ¿cuánto vale? no, si es gratis no me creen que es gratis y me retan así que no entonces ¿qué pasa? bueno generalmente hacemos un webinar todos los jueves pero vamos a parar un poco la máquina porque igual estamos un poco igual cansa preparar el material muchachos y hacer toda la pega quizás la gente piensa no, pero es que es re fácil no, pues igual hay pega entonces ahora estamos conversando los webinars los vamos a hacer dos veces al mes no todos los jueves o todo bueno en esta ocasión fue especial pues fue un día lunes pero generalmente entonces se los juega y lo que queremos hacer es empezar a traer invitados pero así como más de instagram live y cosas por el estilo chicos bueno les estaba comentando hace un rato para que tomemos materia miren básicamente lo que ustedes están viendo ahora es todo lo que se ve dentro de la oficina técnica de ahora me falta una pura patita que antes de terminar me falta la patita de programación de horas con ese proyecto donde les voy a enseñar al tiro rapidito lo que tienen que tener en cuenta en sus proyectos para que la ito no les rechace los programas de horas pero antes de llegar a ese lado antes de llegar a ese punto les quiero hacer un regalo les quiero hacer un regalo porque yo sé que más de algunos quiere potenciarse y se acuerdan de Marcelo Olgueta les comenté hace un rato el Marcelo Olgueta el Marcelo Olgueta el que fue oficina técnica de la clínica Bupa tres millones de dos aunque las cincuenta patas son tres millones de dos pero yo de verdad no tengo idea tres millones de dos veinte mil no alcanza no alcanza doscientos veinte mil metros cuadrados construidos más el hospital de Quillón que es una es una mole ya como cinco años ya mi tío todavía no se puede ir para Santiago el Marcelo Olgueta el profesor del curso oficina técnica en CDA y me traje al más cabrón que conocía en la clínica para que hiciera clase y de hecho él también me ha enseñado muchas cosas y estoy seguro que también les puedo enseñar cosas a ustedes así que para los que quieran muchachos para los que quieran para los que están metiendo este web y dicen mira el Marcelo y todo el puesto el gallo es súper simpático les tengo un regalo cortito cortito ah momentito 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 ya no es que tengo que parar la grabación porque esto es para los que están acá no es para todos ya chiquillos hagámosla súper simple cortito porque tú ya me queda materia curso oficina técnica de obra muchachos doscientos setenta eso es lo que cuesta y solamente por haber estado en este webinar ya el curso con el Marcelo y Guetta con casi quinientos mil metros cuadrados de experiencia en oficina técnica de obra puede ser para ustedes por ciento noventa y nueve así que aprovecho de pasar el aviso si alguien lo quiere tomar bien si alguien no lo quiere tomar bien también esta cuestión que usted sabe que es súper abierta pero de recomendación la única forma de entrar bien como oficina técnica de obra no es entrar con la pelada es entrando con alguien que te guíe que te diga lo que hay que hacer en la oficina técnica que te enseñe el camino porque no es lo mismo recorrer el camino a que te lleven de la mano en el camino ¿vale? entonces para que lo tengan en consideración y seguimos con programación de obras con MS Project hablemos de dónde pone la ojo laíto hablemos de dónde pone o el ojo laíto por si alguien quiere tomar esta oferta que se cortó de hecho el que está viendo la grabación hasta ahora no se dio ni cuenta pero hubo una oferta entre medio pero como siempre solamente para los asistentes del webinar ¿dónde pone el ojo laíto muchachos? ya primero en el optimizado y en la configuración dos cosas súper claves si tú quieres hacer tu programa de obra porque esto también lo hace la oficina técnica de obra lo tienen que ser claro ustedes sí o sí tienen que aprender a programar ¿ya? y acá en CBA hay cursos de programación cursos de presupuesto pero ni siquiera les estoy diciendo que tomen esos cursos pero lo que sí les digo es que aunque sea en YouTube tenéis que aprender proyect o tenéis que aprender de presupuesto en cualquier lado o por último cómprate de esos cursos de tres lugas que venden en los grupos de Facebook da lo mismo pero tenéis que aprender porque si no te va a pasar la cuenta si tú quieres trabajar como oficina técnica de obra o pídele a algún amigo algún colega que te enseñe o mejor todavía ve los videos gratuitos que hay en el YouTube de CBA que hablan de configuración de pro y cosas por el estilo se los recomiendo de hecho hay varios que hice yo para que puedan aprender porque o si no la hito si está mal configurado el hito lo va a tirar para atrás y toda la película que hiciste va a estar mal importantísimo revisar la configuración ¿ya? tu calendario días hables tu calendario días corridos que la fecha de inicio y la fecha de fin sea la correcta ¿cierto? porque eso lo da la configuración que el hitimizado sea el correcto de que tenga un orden lógico el hitimizado de presupuesto con el hitimizado de programación que si vaya a cargarle los costos para sacar la curva financiera sean los costos que corresponden ¿vale? eso es súper importante y abajito están los números de Juan Carlos y de la Denise por si alguien se quiere contactar con ellos muchachos para tomar su oferta ahí se los dejo otro punto importante es el cálculo de la productividad y acá las personas que han estado con nosotros en los webinars anteriores saben a qué me refiero con cálculo productividad pero el cálculo productividad básicamente es cómo tú defines cuánto dura una tarea si la tarea dura tres días dura dos días dura un día eso yo no lo invento no viene no viene a ciegas eso viene de un par de métodos que podría ser el método jurístico de experiencia el método técnico que es precisamente el cuadrito que está ahí que es análisis de precios unitario o la tercera que es proceso constructivo no me vayan a inventar números o sea aquí todas las cosas vienen de algo ¿vale? entonces la ITO también le va a poner el ojo al cálculo de productividad ¿dónde más la ITO le va a poner el ojo cuando recibe tu programa? a la ruta crítica muchachos tu proyecto tiene que tener ruta crítica importante aún tiene que tener control de holguras un proyecto que no tiene control de holguras básicamente está a la deriva porque el control de holguras lo que dice es que todas las partidas que son azules como en el cuadro que está a la izquierda pueden terminar hasta el final del proyecto o sea si yo digo instalación de faena puede terminar hasta el final de la obra pregunta instalación de faena ¿puede terminar hasta el final de la obra? no pero cuando está mal hecho el control de holguras ¿qué pasa? el control de holguras dice que sí entonces la ITO te va a reventar por ahí el programa otro concepto curva financiera la ITO va a estar si las bases dices que tú tienes que pegar curva financiera la ITO va a estar esperando la curva financiera para poder revisártela para poder revisar el anticipo los parciales descontando retenciones descontando anticipo y al final la última línea que generalmente es la parte de las retenciones ¿es importante esta información para ITO por el mandante? obvio porque esta información la curva financiera le dice al mandante como tú constructora vas a cobrar en el tiempo por eso también uno de los pilares que tenía de estos cuatro pilares que tenía la oficina técnica era la parte de costos yo tengo que tener súper clarito mis flujos mis flujos de entrada que son de ingresos y mis flujos de salida que son de ingresos si la oficina técnica de obra no controla la lucha ¿cómo vais a manejar un presupuesto de 3 millones de UF? si con suerte sabemos manejar el sueldo ¿cuántos de aquí se le acaba el sueldo antes de 100 de mes? levanten la mano entonces imagínate manejar manejar 3 millones de UF entonces ¿hay tecnías? claro que hay tecnías pero eso tiene que ver con flujos ¿vale? ¿es re difícil manejar esa cantidad de plata? obvio que sí pero hay parámetros para hacer esto esta palabra es clave no estamos inventando la rueda chiquillo esta cuestión se viene haciendo hace muchos años lo que pasa es que si tú no la conoces lo único que tú tienes que hacer es juntarte con la gente que sí sabe hacerlo para que tú también puedas aprender no hay más que eso 5 ¿dónde más va a poner la ojo la inspección técnica de obra? en los recursos y en la curva ocupacional si el programa el contrato pidió recursos tú tienes que cargarle todas las manobras al programa y la curva ocupacional ¿qué es la curva ocupacional? simple la curva ocupacional es una campanita de Gauss donde dice que la obra en el primer mes tiene 100 viejos en el segundo mes 200 viejos en el quinto mes que es el pic de la obra tiene 300 viejos y a medida que va bajando en el tiempo la mano de obra también va bajando termina siendo una campanita entre más tiempo más viejo pasáis la mitad de la obra entre más tiempo menos viejos es una campanita entonces eso te lo van a pedir ¿por qué te lo van a pedir? porque cuando llega el mandante a reunión de obra y pregunte oye ¿cuántos viejos hay en la pega? tú le vas a decir mira ¿sabes que esta semana hay 160 viejos en un proyecto? y el mandante te va a decir ¿y por qué hay 160 si en la curva ocupacional dice que hay 200? ah con razón vamos a trazar entonces es importante si una técnica tenga esos números y por supuesto donde también te van a poner el ojo cuando te revisen tu programación de obra en la curva S y en la base semanal la ITO primero va a mirar la curva va a mirar qué forma tiene la curva porque mientras más S sea la curva significa que la constructura distribuyó mejor la cantidad de partidas pero si la curva S es un poco como aplanada al principio y de repente como que aparece Hulk hacia arriba esa es una cuestión como que la constructora no cacha mucho de programación entonces también te lo van a pedir te van a revisar los porcentajes y ahí te lo van a avaliar o no te lo van a avaliar pero la ITO va a ir a ponerle ojo a la curva avance físico ya entonces ¿qué les pareció el tema de proyecto? a ver yo sé que fue rapidito pero hago un repase cortito itemizado, configuración calco, productividad ruta crítica control de holgura curva financiera importantísimo recursos y curva ocupacional y curva S semanal y avance curva S y avance semanal ¿por qué puse 6? porque cada vez que hago un programa de obra ustedes saben que los que me conocen que yo un programa como externo cada vez que hago un avance o sea un programa de obra siempre las preguntas cuando me tiran a partir porque en realidad es eso siempre son esos 6 puntos que no me gustó esto aquí que no me gustó esto acá entonces de hecho yo cuando me toca revisar programas de obra también esto es un poco de lo que yo hago como trabajo yo le inco al diente dentro de esto y de hecho yo cuando hago un programa de obra yo me tiro de cabeza la configuración porque si está mal configurado no hay nada más que hablar de ahí para adelante está todo malo y les paso un último tip cuando ustedes tengan un proyecto por ejemplo de 500 días ojo con esto de 500 días simplemente resten la fecha de fin menos la fecha de comienzo más uno y si ese resultado matemático no da 500 días tu programa está mal al tiro está mal configurado haga la prueba mañana cuando lleguen a su oficina ay ¿qué les ha parecido muchachos? ¿cómo hago? un cuarto para las 10 ya llegamos ya chicos he hecho lo posible es un partido de fútbol he hecho lo posible no sé se entendió lo que quise decir yo sé que igual fue como rápido pero tenía mira tenía dos horas para tratar de resumir lo que nosotros vemos en 24 horas obviamente no se puede ver todo no me pude quedar a las preguntas como básicamente siempre me gusta porque era bien mucha información ¿pero qué les pareció? ¿qué les ha parecido? ¿qué me dicen en el chat? ahí están diciendo mira te dicen súper interesante dicen excelente se entiende todo excelente Francisco dice Constanza todo súper bien y claro Marcelo Torres se entiende excelente Patricio excelente muchas gracias Cristina Pérez de Arce se me mandó ahí un perjelix Cristian Fuentes Abuelo de Pájaro algo puede captar Nicolás Flores excelente Giovanni felicitaciones muy dinámico Clara directo y preciso Jason excelente Cristian dice muy bueno gracias oh no buenas felicitaciones bueno bueno chicos les tengo un regalito yo sé que los que se quedan al último yo sé que los que se quedan al último es porque están obviamente mucho más interesados quieren mucho para aprender y a medida que van avanzando los webinars también la gente se va desconectando uno porque se aburren otro porque se chorean otro porque es muy largo otro porque se metieron de curiosos nomás pero no les interesó el tema pero los que se quedaron hasta este piloto es porque de verdad tienen las garras tienen las ganas de aprender o quizás están en una situación en su vida donde necesitan aprender y créanme que no están solos porque si ustedes están en algún problema o se sienten mal o se sienten incapaces todo pasamos por lo mismo yo les cuento algo en detalle una experiencia personal yo cuando llegué a mi primer proyecto grande yo venía de retail venía de tiendas chicas de Americanino La Martina puras tiendas chiquititas de mall y mi primer proyecto grande yo llegué a la como 70% de avance del mall de Rancagua del ya ni me acuerdo no sé open no sé cuánto pero yo llegué a fuera de la obra miré para arriba y dije no me la puedo estar y yo iba a oficina técnica de obra llamé a mi polola que ahora es mi señora y le dije ¿sabes qué amor? yo me voy porque porque yo no puedo hacer esto era gigante pero ese miedo está y bueno y lo bueno es que yo en ese tiempo tenía a mi polola y que me dijo no dale vos soy inteligente entra pero claro si hubiese estado solo capaz que me hubiese devuelto pero aquí voy yo quiero mandarle el mensaje a esas personas que hoy día están como como complicadas que quizás por un tema de laboral que no tienen pega que de repente no sé si tienen pega pero no alcanzan a llegar a fin de mes o que tengan algún conflicto ¿cachai? pucha siempre hay una alternativa siempre hay una salida ¿cachai? lo importante lo que sí por lo menos a mí me ayudó harto era el estudiar el aprender hartas cosas estar todo el día potenciándome todo el día aprendiendo yo no nací con todo lo que les mostré ahora yo no nací o sea yo todo lo que aprendí ahora o sea todo lo que les mostré ahora yo lo aprendí no fue de fábrica tampoco lo aprendí en la universidad lo aprendí trabajando en terreno lo aprendí relacionándome con personas del sector y también aprendiendo de personas del sector ya nada va a llegar así como a la nada o sea si uno quiere potenciar si quiere crecer y esta es una frase que insisto no le gusta a toda la gente pero pucha que es necesario ser más competitivo porque ¿para qué andamos con cosas? uno en una empresa grande es un número ¿cachai? o sea uno ni siquiera conoce al dueño de la empresa pero a ti te van a valorar por si tú eres rentable para la empresa o sea si tú ayudas que la empresa genere plata si eso no va a pasar te van a cambiar y chao o sea pasamos en esto entonces en la medida que uno sea competitivo generalmente la gente que es competitiva nunca le falta la pega porque los gallos son buenos pues son pros ¿cachai? están todos los días aprendiendo están todos los días motivados están todos los días aplicando cosas y a la gente que de repente como que le va más mal es como porque se ha quedado un poquito si alguien de acá se ha quedado un poquito la invitación es dale despierta o sea muévete aprende ¿cachai? esa es como la gran porque se puede si se puede chiquillo pero el tema es motivado ¿cachai? el tema es motivarse y aprender y como le digo oficina técnica de obra no es un cargo fácil porque hay que aprender de muchas cosas ya lo vimos hay que aprender hay que tener aprender a organizarse hay que tener buena memoria hay que saber de presupuesto hay que saber de publicación hay que aprender de autocad hay que aprender de project ahora está entrando el área BIM hay que aprender de BIM oficina técnica ahora BIM entonces hay que aprender a lidiar con los subcontratos cuando anda a pasarle a rechazarle a un estado pago al subcontrato que mide dos metros y es súper freite van a decirle que no entonces también tenemos que manejar esa parte un poco psicológica de cómo aprender a tratar con las contrapartes porque vaya a jugar con plata de alguien ¿cachai? entonces es un universo trabajar en oficina técnica ahora y una parte muy rica entonces para yo ayudarlos para colaborarles ¿ya? porque yo sé que con oficina técnica no basta entonces yo les voy a decir ahora a las personas que se quedaron hasta este punto si se quieren potenciar y quieren aprender oficina técnica de obra yo les voy a regalar un curso sincrónico de autocad enfocado en obra donde les van a enseñar todo este concepto de cubicación pero cubicación de terreno como es la verdad como hoy en día hay una rampla de fierro lo que no te enseñan en la universidad voy a enseñar acá en autocad enfocado en obra o un curso de cubicación de terreno ¿cierto? asincrónico tú eliges autocad enfocado en uso en obra donde te van a enseñar los que estaban antes los webinar antiguos de CBA donde enseñábamos trucos de autocad pero no para el dibujante sino para el constructor para el constructor que le llegaban los planos hechos puedes tomar ese autocad para que potencie tu trabajo oficina técnica de obra aprendáis a hacer superposición de plano a sacar detalle a plantear bien como corresponde hacer todo lo que hace la oficina técnica de obra está metido en el curso de autocad enfocado en obra y si tenéis problemas en cubicación de obra también está ese curso de cubicación de obra no geométrica cubicación de obra entonces en realidad para la suma para los que están hasta ahora curso de oficina técnica de obra más curso de regalo de autocad enfocado en obra o cubicación en terreno todo ese paquete de muchachos cuesta 420 y yo en esta oportunidad simplemente se los voy a dejar a 199 solamente muchachos solamente porque saben que esto también es una empresa también es un negocio solamente podemos brindar 10 cupos personas que lo necesiten que lo quieran simplemente puedes tomar la oferta tomar tu curso de oficina técnica de obras y tu curso de autocad o de cubicación de regalo y ahí sí compadre que te voy a volver ahí sí que le entra ahí de ganador a la cancha diciéndose ahí que compadre mira yo sé ubicar no lo necesito pero necesito un cursito de autocad porque ando medio perdido con el tema de autocad o puedes decir Cristian yo no necesito autocad yo soy cabrón para el autocad pero quizás tienes debilidad en ubicación de la obra bueno ahí están las variantes lo que sí muchachos tú como oficina técnica de obra tienes que saber de oficina técnica de obra pero tienes que manejar esta herramienta ojo ojo las personas que sean de oficina técnica las personas que trabajen en la oficina técnica al tiro en el chat díganme al tiro si uno no ocupa autocad obvio que si uno ocupa autocad díganme que no cubiquen obvio que no cubica ¿por qué lo sé? porque yo también trabajé en ese cargo chiquillos eso es el pan de cada día y la otra parte del presupuesto para ser adicionales pero digamos que eso es en mayor medida ubicación y autocad son las cosas que te van a acompañar así que regalo para los amigos de siempre regalo para las personas que se queden hasta el final de los webinars de CEA si lo quieren tomar listo ahora si alguno de ustedes para que seamos empáticos para que estas 10 becas la aprovechen personas que de verdad lo necesitan si seamos empáticos si alguno de ustedes quiere decir que usted dice que mira yo quiero tomar la oficina técnica de obra quiero aprender con el Marcelo Algueta aparte en todo caso esta semana es el curso con el Marcelo Algueta quiero aprender de este cabro que maneja proyectos hospitalarios pero ¿sabes qué? yo manejo autocad y manejo publicación así que voy a hacer la buena acción del día y regáles esa beca a una persona corta yo creo que el universo te lo recompensa porque ¿pa' qué? ¿pa' qué vamos a ocupar de algún recurso que no vamos a ocupar? ¿cachai? también está la opción y de pasar hace feliz otra persona y yo los pongo en contacto y ahí se arrancan con una cerveza y vamos haciendo una red de una red de ayuda de los constructores súper buena y súper bacán así que el que lo necesite muchachos bueno ahí está el teléfono de Juan Carlos ahí el teléfono de la Denise y se llevan las ofertas de 420 a 199 y simplemente por quedarse a este punto ¿ya? los que se fueron en la primera parte perdieron pero los que se quedan acá se hace más power y se hace más entretenido chicos ¿qué les gustaría interiorizar de lo que acabo de ver? ¿alguna pregunta? de hecho el otro día estaba probando una una algo diferente acá porque podía abrir el micrófono ya ¿sí? ¿alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo? para que se conozca pero se tiene que presentar se tiene que presentar tiene que decir mi nombre es Cristian Villavicencio vivo en tal lado y sigo a CBA hace tanto rato y ahí tiráis la pregunta consultoría gratis a ver ¿quién levanta? a ver ¿quién en el chat dice yo? a ver ¿quién quiere hacer una pregunta al aire? ¿alguien quiere hacer una pregunta? bueno no sean tímidos saben con todo una oye yo casi no hago asesoría así que si alguien quiere una pregunta al aire la tiramos al tiro o si quieren la escriben muchas me dicen no hay micrófono o sea yo o sea ustedes alguien me dice Cristian yo y yo lo habilito lo que pasa es que están deshabilitados pero si alguien quiere hablar me dice Cristian yo quiero hacerte una pregunta me quiero presentarte quiero conocer en vivo me dice si yo te habilito Julio dice inscríbame mira si se puede pagar contagiante de crédito en cuotas de hecho les cuento algo CBA yo creo que desde que partió ha sido una empresa tan enfocado a lo que es la calidad del servicio e integrar un servicio bueno como corresponde de hecho yo siempre he enfocado esto siempre quise que se vea como empresa funcionara como a mí me gusta que me atiendan y a mí me gusta que me atiendan bien con cariño no quiero ser un número quiero ser una persona que cuando tengo un problema me contente en el teléfono que me apoyen que me ayuden eso se vea y que ha hecho eso hay personas que con mucho orgullo lo digo han pagado los cursos en 12 cuotas hay personas que pagan los cursos en 24 cuotas y bueno y esto lo tiro para la talla yo digo ¿qué responsabilidad tenemos sobre esa persona? porque si no nos va a estar odiando 23 meses de su vida entonces por eso es un honor muchachos es un honor es un orgullo cuando uno tiene esa responsabilidad tan grande y dirigir un equipo grande como el de CBA es harta pega harta responsabilidad y obvio no soy un super líder ni nada pero si soy consciente del equipo que he formado y es super lindo cuando los chiquillos comparten la visión entonces eso es lo que ustedes van a encontrar acá en CBA que yo estoy seguro que no lo van a encontrar a los otros lados o sea profes que sean secos técnicamente hablando pero que tengan la personalidad tan bacán como que te puedan estar hablando como amigos y que no sean endiosados como pasa en otros lados o como lo vivimos siempre que cuando estudiamos y que te apoyen y que te escuchen y que te pregunten va a ir bien no se entiende algo te lo repito o que si no no puedo entrar a una plataforma que haya alguien y te responda o tener acceso a las grabaciones ah bueno eso no lo había contado acá todos los cursos están por tres meses con acceso a las grabaciones con una asesoría telefónica por curso ¿qué pasa si después del curso tengo un problema? puedo mandar un correo llamo a alguien hay algún grupito de whatsapp todas esas cosas que están cubiertas ¿por qué? porque cuando las armé como estructura siempre digo lo mismo es como a mí me gusta que me atiendan y a mí me gusta que me atiendan bien y estoy seguro que a ti amigo que a ti amiga también te gusta que te atiendan bien ¿a quién le gusta que lo atiendan mal? a nadie ¿habrá el curso de las planner? sí de hecho qué buena pregunta hay cursos de las planner hay cursos de las planner y adivinen quién lo hace el curso de las planner lo hace Michael Bedwell Michael Bedwell es el antiguo profesor de programación de obras con MS Project de CBA que estuvo dos años acá entonces alguno de ustedes tomó proyectos con nosotros el Michael se cambió el Michael ahora está haciendo las planner y María Cristina Coyinado que es una especialista en temas de planificación postulante un mágico también de la construcción ella tomó ahora el curso de programación de obras con MS Project hicimos un enroque ya entonces ese enroque está súper súper bueno Michael Bedwell está a cargo de las planner y las planner parte si no me equivoco en julio julio creo que parte de las planner un curso de 24 horas dividido en 12 horas de teoría y 12 horas de práctica las planner en sí va a ser fácil que lo aprendan lo que va a ser difícil es implementarlo entonces por eso el curso está dividido como 50-50 50% teoría 12 horas y 12 horas de taller para que lo puedan dar a ver así que ya muchachos bueno alguna otra consulta ya bueno ya lo voy dejando chicos lo voy dejando lo voy oye Marcelo pagado y inscrito buena Marcelo Torres ya nos vemos mañana entonces con el Marcelo con tu compadre con tu tocayo ese cabro sabe así que va a estar bravo ese curso te voy a preguntar no chicos alguna otra consulta en relación a lo que vimos ahora para poder ayudarlos o colaborarles chicos bueno si alguien quiere alguna consulta de un curso en particular le pueden preguntar sin ningún compromiso a Juan Carlos a la Denise o al Denise al Juan Carlos ustedes le preguntan no me velo que ahora no hay ningún atado ya no hay ningún problema con eso ya los chiquillos acá comparten la misma visión comparten la visión que tiene todo el equipo CBA de entregar un servicio de calidad un servicio bueno compres o no compres ya aquí aquí te vamos en CBA te vamos a tratar con el mismo cariño compre o no compre y si llamáis preguntando algo te vamos a contestar igual que si fuera un cliente así que tranquilo con eso ustedes pregúntenos no los van a amarrar nada y nada ya pues yo me voy a empezar a despedir recuerden que tengo una bebé hermosa que anda por ahí jugando entonces por último para decirle buenas noches ya esta es la parte cuando yo le digo a todos cuando hacemos un hueira que empiecen a despedirse y como Juan Carlos está ocupado voy a tener que autodecírmela yo ya esta es la parte donde el público se despide y empieza a tirar su buena onda para el profesor que en este caso soy yo mismo pero igual oye Cristian te pasaste fue un webinar espectacular de verdad que estaba teniendo mucho aviso ahí de los amigos así que estaba respondiendo como loco pero te pasaste quedé peinado patallo con mi información yo habitualmente veo harto los cursos pero pasaste por todas las clases me diste duro felicitaciones felicitaciones te lo mandaste ahí lo están diciendo muchas gracias a ver que le hemos déjenme donde está a ver ah no tengo mi teléfono porque me encanta sacarle pantallazo a esta parte para subirlo a instagram no está lloviendo las felicitaciones a ver a ver se las voy leyendo yo dale dale porque es bacán cuando te las lee a ver incluso me quedé medio pegado me dice marcelo torre gracias a todos ahí aparece después eh isbet dice salud marcelo torre saludos de valvivia buenas noches muchas gracias muchachos bueno si va a ser es el tiempo de dedicación con nuestras personas eh catering grande máster mira máster ya eres un máster jesús máster Villavicencio saludos de puerto mont van a pasar la grabación si la van a pasar ahí van a tener que contactarse con nosotros muy profesional muchas gracias Alexis dice Peggy Nathalie dice gracias por todos de puerto aras Manuel Silva doy fe que el teléfono atiende muy bien muchas gracias Manuel eh Roberto Medel quedé tapizado en formación jajaja sí de verdad fue un cohete en la información un cañonazo de info saludos de Guillota bien saludos ahí yo soy de Calera así que somos vecinos estudio construcción y quedé más caro que en la U es que en CDA capacitación se aprende más que en la U chiquillo aunque no lo vean es verdad se aprende de obra de realidad de terreno sí estamos atentos para seguir con otros webinars dice Alexis perfecto no te llevaste oreja y rabo como dicen los españoles cuando tengo amigos tengo amigos más personales porque por ahí leo gracias Villa verdad Villa Villa para los amigos Villa para los amigos bien quien fue ese el Eduardo saludos Eduardo oye no super super bien muchachos no muy contento gracias por todos los saludos por la buena onda estoy acá leyendo el chat digamos que esta parte para mí es súper yo soy como mucho de la onda del universo de la energía de Dios y cosas así soy como esa onda obviamente respetando las creencias de todo yo soy así no y no me van a cambiar pero no pues esta cuestión para mí es súper bacán porque es una devuelta energía todo el power que uno coloca en una clase en enseñar un contenido que insisto yo no lo sabía yo lo aprendí y compartirlo con ustedes y que ustedes me devuelvan todo ese feedback de buena onda y puta llena el alma que te voy a decir que estoy muy bacán el universo devuelve siempre sí por eso yo digo que cuando uno mira lo subía a mi bueno de partida síganos en arroba cbea capacitación en instagram donde ahí subo cosas de cbea o me pueden subir a en instagram en christian villavicencio c que es como mi instagram personal y donde de repente subo ideas de negocio o cosas por el estilo pero el otro día subí una frase que que fue como muy viral que tenía relación con que si tú ojo con esto esto no es discurso esto es un tema de vida si tú vives quejándote con ojo si tú vives quejándote con el universo por las cosas malas que te pasan te aseguro que el universo te va a seguir dando muchas más cosas malas porque quejarte y ¿qué no conoce una persona que anda tirando mierda todo el día? a ese tipo de personas se la devuelven pero con ganas pero si tú vives la vida agradeciéndole al universo te aseguro que la vida te va a seguir dando más cosas para seguir agradeciendo entonces la postura o el cómo uno ofrenda el día a día muchachos es clave es clave desde que te levantás en la mañana desde que te acostás desde la gente con la que te relacionás imagínense ¿cachai? o sea si yo hiciera estas actividades de una manera negativa no se inclinaría tantas personas pues tenían como choreadas es como medio complicado ¿no? pero voy a eso aquí si ustedes enfrentan la vida no es positivismo falso porque esa cuestión de decir nada que está perfecto esa cuestión no existe es una mentira pero sí yo lo veo de un modo más de agradecimiento ¿cachai? partir el día yo siempre digo esto partir el día agradeciendo que estamos respirando esa cuestión es clave porque ustedes saben lo que significa no poder respirar palpadito los callados ¿cachai? entonces dar gracias por algo tan simple como eso de hecho creo que es súper clave para empezar un día mira practica la mañana la mañana cuando despiertas mañana hace ese ejemplo dice ahí que puede ser Dios puede ser Universo puede ser lo que tú quieras pero da gracia incluso date gracia a ti mismo si no crees nada grata de gracia a ti porque tú eres tú ¿cachai? por simplemente poder respirar un día más porque esa es maravilloso y es impagable así que muchachos los dejo con esa reflexión y bueno nos vemos un gran saludo ya me despido con un aplauso Juan Carlos si me apoya muchas gracias por este momento buena onda y nos vemos en clases pues chiquillos ¿quién más le voy a decir que nos vemos en clases así que sería nos vemos en la próxima ahí yo lo voy a estar avisando cuando hacemos otro webinar ya así que atento atentos a las redes sociales de CDA y ahí se va a venir toda la información un gran saludo un abrazo muchachos muy bien gracias gracias a todos chicos nos vemos como siempre nos vemos en clase atentos nos vemos mañana lo espero en el oficina técnica saludos 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 saludos